Esta casa no es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. Nosotros los que vivimos en la zona sur, un poco medio mal bañados esta noche, pero bueno, adelante con el programa. Esperamos que el cronograma de EPSAS pueda cumplirse, mínimamente actualizarse y decir la verdad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a ir a bañar? Básicamente eso. Bueno, esta noche quiero saludar a Susana Rivero. Susana, muy buenas noches, bienvenida a esta casa no es hotel. Hola Susana, un gusto estar aquí como siempre. Con nosotros también, Iván Arias, buenas noches, Iván. Un gusto, Susana, y como hablábamos extra micrófono, yendo a buscar perfume para pasar los malos momentos. Este es un programa francés el de esta noche. Iván Lima, con nosotros también esta noche. Bienvenido después de mucho tiempo a esta casa no es hotel, qué gusto tenerte. Gracias, Susana, gracias por la invitación, sí, realmente estaba lindo el estudio y meses, ¿no? Ya cumplieron más de un año. No, cuatro. Cuatro años. Hace mucho que no viene realmente. Hace cuatro años que no venía. Sí, es verdad, viniste a un programa muy del inicio. Con el padre Robert Mayer. Exacto, mira, imagínate el padre, sí, es verdad, estuviste acá esa vez. Bueno, qué gusto volverte a tener, Iván. No, gracias. Espero que no pase tanto tiempo para que vuelvas a estar en el set. Bueno, a ver, esta noche empezamos, tenemos dos temas, ¿no? Samuel Gloria Medina, pesas una acusación sobre él en el tema del caso Foca. Recordemos que el caso Foca son 20 millones de dólares en la gestión en la que la ministra de Planificación desembolsados a una fundación privada. Esta fundación privada hace poco devuelve el dinero y esto para quienes están haciendo la acusación se constituye en una prueba de que no se hizo, no se dio el dinero de formas regulares. Sí, en este caso se está ventilando en la justicia, pero me gustaría, Iván Arias, para ejemplificar un poco el tema y para que la gente lo pueda entender, porque quiero hacer una distinción de una segunda acusación que hay sobre el señor Doria Medina. El caso Foca son 20 millones de dólares que, digamos, si lo ponemos ahora, hablaríamos de 50 millones de dólares que fueron desembolsados a una fundación privada. Una fundación privada que se presume, se dice que donde estaban los que en ese momento eran la élite política. Iván, para que la gente nos entienda, ¿no? Digamos, si la ministra Valdivia, si el ministro Quintana, si el excontralor Herbas, porque en el directorio de esa fundación había un excontralor, del que vamos a hablar más adelante, formaran mañana, salieran de funciones y mañana forman una fundación. Y a esta fundación se le, sin ningún decreto y a nombre de, digamos, exonerar una deuda que tuviéramos con Venezuela, por darte el ejemplo, se le depositara 50 millones de dólares. Y estos 50 millones de dólares tuvieran un periodo de gracia, porque recordemos que es dinero estatal, tuvieran un periodo de gracia. Y luego harían todas las cuestiones que han hecho, capacitaciones, créditos, unos créditos que si uno recuerda, en ese tiempo estaban de un 3 a un 6%. Si uno hace la suma, no hace una matemática básica, en intereses solamente de 3 a 6% sale más o menos 1 millón 200 mil, solamente en intereses sobre esos 20 millones de dólares. En 20 años estamos hablando muchísimo más del capital. Cuando, después de ese periodo de gracia, habría que devolver solamente al Estado un 1%. Iván, más allá de todas las cuestiones legales que puedan estar alrededor de ese tema, donde el foco fue si estaba bien o no la detención de Samuel Doria Medina y no establecer qué es lo que pasa con el tema FOCAS, ¿verdad? ¿Tú estás de acuerdo con una figura así? Es decir, yo no voy a hablar de la figura que sucedió. Estoy dando el ejemplo de una figura que sucedería ahora. A ver, primero, coincidamos, yo esperaba que nos pidieras algunos titulares, como siempre sabes empezar el programa, pero no sé, porque has mareado el estilo. Y yo sabiendo que siempre nos tomabas en curva, me vení con un titular. Como ya sé que te has preparado, entonces bueno, he decidido cambiar el formato. El titular iba a ser, y quiero poner como colofón, mientras estamos sin agua, el MAS está buscando el pasado con gastos reservados y con cosas que no tienen sentido. Y en este caso del FOCAS, en este caso del FOCAS, ¿no has dado demasiada vuelta para explicar un tema que ya está ocurriendo? Se ha depositado en cuentas privadas del FONDIOC 11 millones devolviéndose en 30 segundos. En menos de... O sea, discúlpame, no tienes que buscar tanta vuelta que le damos... Pero, 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 yo me pregunto... Pero, pero, precisamente, Iván, justo ahí le has dado en el FOCAS. A mí me parece clave lo que acabas de decir. Entonces, no hay que buscarle mucho. Ya está ocurriendo acá. Mi pregunta es, ¿por qué...? Pero esas personas, digamos, a las que se le ha depositado en el Fondo Indígena, y vamos a coincidir, ¿no? Se ha depositado en cuentas privadas, ¿están hoy presas? No, la señora Ancieta está libre. La señora Ancieta ha recibido 11 millones. Iván, los procesos con el tema de lo del Fondo Indígena, no, no, a ver, no podemos... Pero te estoy diciendo que, o sea, están presos algunos, pero hay otros. Entonces, no tienes que darle mucha vuelta, no tienes que esperar, mucha gente del gobierno no tiene que esperar salir del gobierno para recibir recursos públicos. Entonces, coincidirás que no es ético. No es ético, pero en el caso del señor, del FOCAS, que tú estás diciendo, el caso del FOCAS era un tema bien claro. Entonces, tendríamos que enjuiciar también por el HIPIC, porque te voy a decir, fue el inicio, se llamaba el HIPIC 1. Fue todo el proceso que se inició, señores, los países decían, miren, son países pobres, en aquel tiempo los países no teníamos mucha plata, teníamos mucho déficit. No tienen plata, pero les hago un trato. No me paguen esa plata, pero quiero que la inviertan en determinadas áreas. Y el primer experimento que se hizo con Estados Unidos fue precisamente, ya, no me devuelven esa plata, pero inviértalo en sectores de la microempresa. ¿Visto? Que den crédito, no me devuelven esa plata. Es plata que no me la paguen a mí, pero quiero que la... El HIPIC 2 fue también igual. HIPIC 2 fue, para señores, 1.500 millones de dólares. Con este proceso que se inició con el FOCAS fueron 360 millones después que se condonaron, pero 21 eran iniciales de arranque. Entonces, tendríamos que enjuiciar a todos, tendríamos que enjuiciar a los gobiernos, a los congresales que aprobaron el HIPIC 2 y que hicieron de esa manera este proceso. Pero te estás contradiciendo, porque hay que enjuiciar sí a unos, ¿no? En el caso del Fondo Indígena, y no hay que enjuiciar a otros. No, 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 no. Es que este es un proceso de ley. Este es un proceso de acuerdo. Lo que ocurre con el Fondo Indígena, dime dónde hay una ley que diga que esa plata era para ir a cuentas privadas. Iván, ¿cuál es la normativa que normaliza, que regulariza que se haya hecho la transferencia de estos 20 millones? Estaba por parte de la ley de todo el proceso de negociación de la deuda. Es decir, nosotros teníamos un proceso de negociación en el Club de París, había deuda multilateral y bilateral que nos permitía decir, señores, no tenemos plata para pagar, pero haremos eso, aquello. Entonces, además, es un caso que ya viene con veintitantos años. Yo no entiendo por qué uno lo destapa, por qué lo destapa. Yo te voy a decir, hay otros casos. Yo te hago una pregunta, y hago una pregunta a todos. Los recursos públicos, los recursos de la universidad, son los recursos públicos, ¿no? Correcto. Sí, son los recursos públicos. Entonces, por ejemplo, prescribe el juicio por el asalto de 400 mil dólares que se hizo a la Universidad Mayor de San Simón. Es decir, si vamos a empezar a hurgar así, entonces, 400 mil dólares que el EGTK, de la cual fueron partes muchos militantes que están ahora activos en la función pública, le asaltaron al Estado. Entonces, si vamos a aplicar, si ustedes quieren hurgar el pasado, empecemos a hurgar todo, entonces, así nos vamos a... Pero nos vamos a hacer el hariquiri. Entonces, como el gobierno quiere discutir esos temas, y no quiere discutir el tema del agua, los temas que son candentes ahora, nos está llevando a estos temas que, a mi juicio, son totalmente irrelevantes en el sentido de que, además, la deuda ya se ha recuperado. Entonces, Susana, ¿corresponde ver si hubo o no hubo delito? ¿Corresponde hacer este tipo de investigaciones? Sí, antes de entrar a eso, Susana, yo no puedo dejar pasar algunas... Siempre las distorsiones pasan por decir las cosas a medias, y decir las cosas a medias es mentir, Iván, ¿no? Has metido muchos temas, has hablado de un asalto a una universidad. Para empezar, si estás hablando del vicepresidente, el vicepresidente estuvo preso, se sometió a un proceso, no se declaró perseguido político, afrontó con absoluta hombría los actos y los hechos por los cuales se los acusaba. En el caso del Fondo Indígena, están presos, hay un proceso abierto, y no hay ninguno, ni autoridad, altísima autoridad como la ministra Chacoyo, a la que, además, no se le acusa de haber robado un peso, sino de incumplimiento de deberes, está presa. Y tiene que seguir ese proceso para determinar las responsabilidades que correspondan. Y en estos casos, porque son tus amigos, vos querés que no se investigue, y que ahora se los cubra, y que se digan las cosas a medias para que los humildes tengan proceso, y los ricachones no tengan proceso. No, no tiene sentido. No tiene sentido. Mira, Susana, lo primero que tiene que saber la población es que esta investigación se inició en la Asamblea Legislativa en el anterior mandato, en el anterior periodo legislativo. Se abrió una comisión para que investigue los hechos de la privatización y la capitalización. Y esa comisión, a la cabeza del compañero Zabaleta, del diputado Zabaleta, sigue trabajando. En ese marco, en el anterior periodo legislativo, ya se sacó el primer informe estableciendo que habían responsabilidades para Samuel, y no solo para él, para muchas otras personas, enseguida las voy a mencionar. Eso ha ido al Ministerio Público. El Ministerio Público ha revisado las pruebas que se le han enviado. Ha ido a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia. Ha venido a la Asamblea para ver si autorizábamos o no autorizábamos el juicio. Yo he hecho el informe. Iván, te voy a mostrar... Es un informe malo. No, ¿qué informe malo? Es que no quieres ver las pruebas. Yo quisiera mostrar... A ver, compañeros, a ver, escúchenme. Yo te he dejado hablar todas las mentiras que has dicho en esta mesa. Yo tengo las pruebas, las tiene las pruebas el Ministerio Público, las tiene las pruebas todo el mundo. Primera prueba. Esto, efectivamente, era un convenio con USAID. Esa plata debía ser administrada por el programa de fortalecimiento y que era operado vía corporaciones de desarrollo. Samuel Loria Medina, sin decreto, sin ley, sin nada, decidió solito cambiar el modelo de Estado en este país. Quitó a las corporaciones de desarrollo ese programa, el proyecto FOCAS, y lo mandó a la fundación Fundapro, a la fundación de todos los amigos de la partidocracia. ¿Quiénes estaban en FOCAS? Del MIR, de tu partido primero. ¿Cuál partido? Luis Fernando Campero, que era el Ministro de Exportaciones, Roberto Peña, Ministro sin cartera, de ADN, Walter Núñez, Viceministro de Agricultura. Del MNR, Guillermo Justiniano, que era el Ministro de Desarrollo Sostenible, Raúl España, que era el Ministro de Justicia, y Osvaldo Gutiérrez, que fue el contralor, el mismo contralor que después le quemaba los papeles a Carlos Mesa, ¿no?, de los gastos reservados. Es decir, era una manera de operar. No se invertía en las grandes represas como hoy día invierte el presidente Evo, en riego, en agua, para que la gente no sufra. No, la plata salía del Estado para entregarla a las fundaciones de los amigos. Esa era la manera en la que se operaba y no se puede permitir ni que haya sucedido con impunidad, ni que vuelva a pasar nunca más. Independientemente del político, del color político, de hoy en más, todos deben saber que para ser servidor público tienen que cuidar la plata y la plata tiene que ser del Estado. Y además no mezcles, Iván, porque los hippics, ¿dónde están ahorita? No los manejan, pues, los compadres, los manejan los municipios. No, 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 un ratito. ¿Dónde está esa plata? No está, pues, donde los compadres, está en los municipios. Toda la plata que antes se llevaban a sus bolsillos y a sus fundaciones privadas, ahora se maneja institucionalmente. Manejan los municipios, las gobernaciones, las universidades y, por supuesto, el gobierno nacional. Quiero entrar, a ver, al segundo tema, ¿no? Con Samuel Doria Medina. O sea, la primera parte es focas de que medianamente todos conocemos, pero esta semana ha surgido una nueva acusación. El vicepresidente Álvaro García Linera, el día martes, hace una explicación con relación a una evasión de impuestos en relación a la venta de unas acciones. En el año 2005, el grupo Doria Medina, la familia Doria Medina, decide vender el 47% de sus acciones, de las acciones de Soboce, a el grupo mexicano llamado Chihuahua. El precio en libros, ¿no?, de estas acciones, de este 47% de las acciones, era de 228 millones de bolivianos. El precio de mercado es de 525 millones de bolivianos. Es decir, hay una ganancia lícita, evidentemente, de 297 millones de bolivianos. Nuestra ley señala lo siguiente, que cuando nosotros tenemos una utilidad, debemos pagar el 25% de nuestras utilidades. Entonces, lo que correspondía era que la familia Doria Medina pague el 25% sobre 297 millones de bolivianos, que es lo que logra ganar con la venta de este 47% de las acciones. La empresa CIMSA, que es la empresa de los Doria Medina, ¿no es cierto?, declara solamente a impuestos internos 80 millones de bolivianos y paga el fisco, ¿no?, por concepto de utilidades, 20 millones de bolivianos. Es decir, ¿cómo hace la familia Doria Medina para, de 297 millones, que ha sido el precio que ha ganado, ¿no es cierto?, convertirlo ante el fisco en 80 millones de bolivianos. Entonces, a ver, lo que se hace es crear un comprador falso, llamado Acapana. Ese comprador falso, a su vez, postula un precio falso, porque dice que compró en 80 millones de bolivianos y no en 297, como es que se realizó la venta. Por ende, la empresa Doria Medina declara una ganancia falsa y, por ende, paga un impuesto menor y en rigor falso. A ver, ¿cómo se genera esta operación para que la gente nos entienda? La empresa Simsa, que es de la familia del grupo Doria Medina, crea una empresa en Panamá llamada Acapana, de la misma familia, donde evidentemente no figura el nombre de Samuel Doria Medina, pero figura el nombre de su hermana, que es su socia. Acapana vende en este 47% a la empresa Acapana, por supuestos 80 millones de bolivianos, y esta empresa Acapana vende al grupo mexicano Chihuahua. A ver, Iván Lima, para empezar contigo. Se ha dicho que tener una, que crear una empresa offshore no es delito, ¿no? Pero yo, más allá del delito, quiero que me expliques, ¿por qué uno crea una empresa, o para qué, con qué fines, uno crea una empresa para venderse a sí mismo? Sí, Susana, tienes cuatro posibilidades. La primera es la evasión tributaria, has descrito un caso típico de evasión tributaria. Cuando tú no quieres pagar los impuestos en un país, lo que haces es constituir una empresa en un paraíso fiscal que no va a pagarte impuestos. Esa transferencia que tú referías de esta empresa Acapana no pagó impuestos en Panamá. Entonces, esa es la figura clásica de crear una empresa offshore en Panamá o en algún paraíso fiscal. Hay paraísos fiscales en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. La segunda posibilidad es el lavado de dinero. Cuando tú quieres lavar dinero, también usas una de estas empresas. La tercera tiene que ver con el narcotráfico y con el crimen organizado. Y la cuarta, que es la legítima, es cuando tú necesitas utilizar algo para resguardar tu patrimonio. En muchos países no se quiere que el público conozca que eres millonario y usas este tipo de empresas para establecer un patrimonio menor. Te diría que esa es la única posibilidad legítima. En general, el control que tiene que ver sobre los paraísos fiscales es un control que requiere transparencia en la información de parte de los ciudadanos. Porque es una mentira. Cuando tú usas un paraíso fiscal, estás haciendo una mentira. Lo cual, como dices bien, no necesariamente es un delito. Pero es una traición a tu patria. Es dejar de contribuir en una ganancia amplia que has conseguido. Eso no está bien. Pero eso se vuelve criminal cuando, por ejemplo, en Rusia, un violinista que es muy amigo del señor Putin, que Putin gana 12 mil dólares, nadie le cree que gana 12 mil dólares, resulta que maneja inversiones por más de 25 millones de dólares. Ese señor es, además, el padrino de su hija y, además de esto, ha generado una relación de amistad con él. Es accionista en Camás, tiene el 12.5 de la publicidad de Rusia y es un violinista de Rusia. Otro caso que se descubrió, Guinea, 2 mil 500 millones de dólares que le han robado a una de las sociedades más pobres de África a través de un paraíso fiscal en Panamá. ¿Cómo han hecho estos mecanismos o cómo se hace esto? Cuando tú en un país declaras un monto menor, tú dirías, ¿quién es tan loco para bajar el precio, para bajarlo de esa manera? Alguien que se está vendiendo a sí mismo. Si Doria Medina vende a Doria Medina, no le importa que el precio sea barato. Le importa. No, le importa, porque declaró... O sea, es que eso sale en su comunicado, ¿no? Pero espérame un ratito. Declara 80 millones. No le importa, porque en realidad la utilidad que va a ganar es cuando vende desde Panamá a México. Ese es el momento en el que tienes la utilidad mayor. Acá no te interesa tener una utilidad alta, porque acá, al tener una utilidad baja, vas a pagar impuestos sobre la utilidad baja. Correcto. Es venderte a ti mismo y disfrazar la propiedad. Como te digo, más allá del tema legal, es una traición a la patria. Es una forma de decir, yo no creo en este país, no voy a invertir en el país y voy a destruir la economía de este país, como cuando usas mecanismos de bolsa irregularmente para beneficiarte de una condonación tributaria. Me parece que estamos hablando de un tema muy grave. Te he dado ejemplos internacionales, pero creo que en Bolivia lo que está haciendo el país es recuperar institucionalidad. Yo siempre he sido un creyente de que el Parlamento tiene que dar todos estos debates públicos. Más allá de los medios, como estamos haciendo ahora, el que hayan hecho una comisión de papeles de Panamá es algo muy importante. Y papeles de Panamá no debería ser solo Mozart Fonseca. Es uno de los estudios en Panamá. Hay como 15 estudios en Panamá que hacen este trabajo. Y te diré que Bolivia no era principal cliente Mozart Fonseca. Les diría a los diputados que averigüen qué pasó con Arroz Medina Noriega Contreras y con los otros estudios que han sido los tradicionales de usar panameñas, como se decía antes, en Bolivia. Hay un tema que tiene que llamarnos muy profundamente la atención. Usar una empresa en Panamá, en un paraíso fiscal, es una mentira. Y habrá que ver cuán delincuencial es esa mentira. Iván, a ver, no hay sentencia sobre el caso, pero claramente la declaración, que así lo apunta incluso la refrenda, la propia declaración de Samuel, el comunicado de Samuel Doria Medina sobre los 80, pero luego se conoce a través de las informaciones que a la fecha son públicas, de cuánto se ha vendido al grupo empresarial Chihuahua y toda esta cuestión, que la venta, la utilidad, digamos, fue por 297 millones de bolivianos. Lo que correspondía era pagar 74 millones de bolivianos. Ese es el 25% de la cantidad, digamos, de la utilidad que se recibe. Solamente se pagan 20. Entonces, más allá de entrar en el ámbito judicial, ¿crees que está bien hacer este tipo de investigaciones? Voy primero a decir que tus amigos, la diputada Rivero hace informes, pero hace informes para sus amigos, informes de CAMC, informes de ahora de esto, de los casos de CAPC, para favorecer a sus amigos también. Entonces, no nos hagamos aquí los angostos. Y segundo, el tema lo que dice el diputado, lo que dice el señor Lima. No te permito, querido, porque yo tengo las pruebas. Segundo, lo que tú dices, traición a la patria. ¿Sabes qué? Es demasiado. Yo no entiendo cómo un abogado puede decir semejante aberración, porque es que me da pena, Iván, porque... Primero, a ver, yo creo que hay un tema que el gobierno no... Yo no voy a defender a Doria Medina, porque Doria Medina se ha defendido y ha respondido el día, esta semana, al vicepresidente. Yo creo que el vicepresidente no sabe hacer negocios. Lo único que sabe de transacciones es aquel asalto que ha hecho, le ha dicho, y bueno, el vicepresidente le responderá. Pero yo también tengo que señalar que en general mucha gente del gobierno, y mucha gente sabe hacer negociados, pero no negocios. Y la Bolsa Boliviana de Valores, en su artículo 117, que te pediría que lo leas, y no lo leas... No, pero si lo conoces, entonces me sorprende lo que dices. Son dos temas diferentes, ¿no? En su primera transacción, si Doria Medina... Porque hay dos transacciones, ¿no ves? La de 47% de sus acciones y la segunda de 53%. Si Doria Medina no hubiese querido pagar impuestos nunca, se hubiese acogido a lo que dice el artículo 117 de la ley de mercado. Y van no mezcles, y van no mezcles. Si no hubiese querido pagar nunca impuestos, ¿sí? Entonces, vendió el 43% y en una negociación con Chihuahua, que fue pública y demás, Chihuahua lo hace público, dice, estamos entrando al mercado latinoamericano, hace público esta cuenta y paga de eso un impuesto. En la segunda transacción, que es con Gloria, más bien Doria Medina se acoge a lo que dice exactamente la ley del mercado de valores. Sí, pero la acusación... Las ganancias de capital... Déjame hablar, porque ustedes hablan, tus preguntas son demasiado largas y no dejan de eso ya. Pero yo quiero que la gente sepa, dice, las ganancias de capital generadas por la compra-venta de valores, a través de los mecanismos establecidos por las bolsas de valores, y está esto en el capítulo incentivos tributarios, los provenientes de procedimientos de valorización determinados por la superintendencia de pensiones, valores, así como los resultantes de la aplicación de normas de contabilidad, generalmente aceptada, cuando se trate de valores inscritos en el registro de mercado, no están grabadas por el impuesto a valor agregado, el impuesto al régimen complementario. Cuando es biaboliza, Iván. Es que eso... No, a ver... Usted le está acusando al señor Doria Medina. Este es un programa responsable y lo que yo pretendo... No, Iván, un minuto. ¿Me has acusado de que no quiere pagar impuestos? No, este es un programa responsable y a la gente hay que informarle de manera responsable. Yo estoy tratando de equilibrar. La primera transacción, la primera transacción no tiene nada que ver con la bolsa. Por lo tanto, el artículo que tú has leído no cabe, Iván. La segunda transacción evidentemente no tiene impuesto. Del 53% con el grupo Gloria, que no se menciona, que no he hecho mención en toda mi introducción, no tiene impuesto porque va por bolsa. El primer 47% no se hace vía bolsa. También al señor Samuel Doria Medina le han preguntado el tema del hotel Los Tajivos y toda esta cuestión. No tiene que pagar impuestos porque va vía bolsa respaldado en este artículo. Pero en ese 47% de la venta a Chihuahua, sí tenía que pagar el impuesto por el 47%. Paga solamente declarando 80 millones, Iván. Son 297 millones la venta, por favor. A ver, una empresa, una empresa, y tú, pues yo digo, una empresa hoy tiene un valor y mañana tiene otro valor. Y mucho más una empresa como es la de cemento. La de cemento, estamos abriendo una empresa, y escuchaba el otro día a la ministra, a la de CEDEM, diciendo que la empresa de cemento que vamos a hacer en Potosí va a ser altamente rentable porque la industria del cemento es una de las industrias que más va. Si hoy tiene un valor, mañana tiene otro valor. Entonces tú cuando la vendes a valor de libros hoy, pues mañana la que hace esta transacción... Pero le está faltando el respeto a la inteligencia de la gente, Iván. A ver, ¿a cuál la inteligencia? Porque, a ver, un minutito. Samuel Doria Medina crea una empresa que se llama Acapana... Eso no está prohibido por ti, Iván. Perfecto, que se vende las acciones a sí mismo. Entonces, en un mes de la creación de Acapana, le vende a Chihuahua. En un mes no se ha valorizado de 80 millones a 297 millones puestos el precio por sí mismos. Por favor, Iván, respeta a la gente. ¿Cómo que puestos por sí mismos? Aquí nos están viendo personas inteligentes. O sea, ¿los de Chihuahua han sido engañados? Eso me estás diciendo porque... Los aliviados han sido engañados. No, los chihuahueños han sido engañados. ¿Por qué los de Chihuahua no protestaron? Me toca. ¿Por qué los de Chihuahua no protestaron? No, pero aquí no es Chihuahua, no importa Chihuahua. Pero aquí no importa Chihuahua, lo que importa es el pago de los impuestos. Pues si pagó o no pagó. Iván, Iván, pagó impuestos por un monto menor, declaró un monto menor a la venta de esa empresa. Por favor, hermano. Me toca. Adelante, Susana, por favor. Sí, quiero cerrar para nuestro público el caso Focas. Hoy día hay un proceso penal abierto por el Fondo Indígena que hace un escándalo nacional. Hay gente que está detenida y tienen que seguir las investigaciones hasta recuperar los dineros que hubieran sido mal utilizados. Del mismo modo, hay un juicio de responsabilidades abierto para Samuel Doria Medina y sus compadres, porque usaron 21 millones de dólares que se condonó en una deuda con Estados Unidos, pero era plata para que se hagan proyectos de agua, proyectos de riego, proyectos productivos. No era para que sus amigos se enriquezcan, estos además que operaban mañosamente desde una fundación, porque una fundación no es una empresa y no paga impuestos. Y esta es otra figura, pero con el mismo propósito, seguir enriqueciéndose a costa de los intereses y los recursos de los bolivianos. Por si acaso Iván, te voy a hacer llegar el inventario de lo que le entregó Samuel a sus compadres. Hasta los escritorios les entregaron en calidad de propiedad, escritorios, movilidades, máquinas de escribir, hasta esas sonceras, para ti podrán ser sonceras, que les regalaron a estos, sus amigos de la Fundación Enfocas. Pero, ¿cuál es la figura de esta denuncia pública que no está en ningún lugar, salvo que va a ser investigada en la Comisión de los Papeles de Panamá de la Asamblea? No está en el Ministerio Público. Hace un escándalo nacional comprender cómo el señor Samuel Doria Medina, que anda diciendo hace muchísimo tiempo que ama a su país y que invierte en su país, cómo encuentra mecanismos ficticios para seguir enriqueciéndose él y su familia o sus amigos en perjuicio de los demás. ¿Qué exactamente es lo que han hecho? Con esta denuncia muy puntual, que es otra la que dice el señor Arias, que tiene la costumbre de enredar todos los temas para que nadie entienda. No, de este programa tiene que salir clarito que en el caso Focas le entregaron 21 millones de dólares a sus amigos de los distintos gobiernos. Y en este caso, el señor Samuel Doria Medina, con su empresa en Bolivia, crearon una empresa en un paraíso fiscal, una empresa offshore, para venderse a sí mismo, para declarar que la empresa valía poquito en Bolivia y pagar poco, y que valía mucho para afuera. Por lo tanto, se han llevado, han defraudado al Estado boliviano y al pueblo boliviano, 217.333.232 bolivianos. El gran empresario había sido un gran estafador, y eso se lo puede decir con los mismos números, porque aquí no hay explicación que valga. No hay manera de explicar, o sea, aquí hay una absoluta defraudación, y él mismo lo ha reconocido, ha dicho, sí, Acapana es de mi familia, es una empresa offshore nuestra, es la manera en la que se hacen los negocios a nivel internacional, y es la manera con la que se estafa al pueblo boliviano. A ver, iba en Lima. A ver, lo paradójico, evidentemente, de este caso, es que Samuel Doria Medina no niega que haya la creación de la empresa familiar, ahí señala que hay la existencia, ¿no? Y ha habido un tema, varios que han salido, que dicen que el delito impositivo prescribe después de 10 años, ¿no? Aquí yo quiero que la prescripción al daño económico al Estado, ¿es así? ¿existe? Sí, mira, creo que ese es un tema muy importante el que toca, sí. Tenemos que cuidar mucho el lenguaje cuando se habla de personas, y más cuando no están presentes. Yo entiendo que siempre hay que guardar un principio de inocencia, y aquí hay un tema muy grave, es más allá que el tributario, hay un tema penal en este caso, y te explico por qué, y voy a usar el tema del FOCAS porque ya es un tema público. Cuando se presenta este caso que dicen que han pasado 21 o 25 años, el caso es considerado por la sala penal del Tribunal Supremo, el cual ya ha declarado que el delito no ha prescrito. El señor Doria Medina ha presentado una apelación, y la sala civil ha rechazado la apelación. Entonces, si tenemos un respeto a ese principio constitucional que te decía, tenemos en este momento que nuestro más alto Tribunal de Justicia ha declarado que este caso se debe investigar. Dos sentencias. Si el señor Doria Medina no estuviera contento, puede ir a un amparo constitucional. No lo ha hecho. Ha preferido hacer un tema mediático. ¿Qué está en su derecho? Porque no cree en la justicia. Cree que la justicia es corrupta y va a fallar en su contra, en cualquier hipótesis, incluso si él demuestra que es inocente. Lo cual me parece que es faltarle el respeto a la institucionalidad del país. Yo creo que en este momento hay magistrados en Sucre que están actuando correctamente, que están dictando fallos correctos. Me preguntabas en la prescripción, y por eso te hacía esta precisión. La prescripción la define un juez. La pide la parte, la pide el ciudadano, la podría pedir él en su momento, y el juez tiene que definirla. Pero hay un tema más importante que eso. Nuestra constitución dijo que los delitos contra el patrimonio del Estado son imprescriptibles. No pueden prescribir cuando se trata de corrupción. Y eso me parece que habla bien de esa decisión del pueblo boliviano, de decir que esto jamás va a prescribir, porque lo ha dicho algún otro tribunal ya en el mundo. Hay algunas cosas que por su gravedad no van a prescribir nunca. Un crimen de lesa humanidad, cuando tú le quitas educación, salud a una cantidad de persona tan grande, a través de la corrupción, no debe prescribir. Y eso está en nuestra constitución. Pero hay otro principio que es un poquito más fuerte que el de la prescripción. Del año ya 97 establecimos que la legitimación de ganancias ilícitas en este país es un delito. Y cuando tres personas se organizan para cometer ese delito, cometen un delito que se llama organización criminal. Entonces, cuando tú cometes defraudación o evasión de impuestos y ese recurso que has ahorrado, que has dejado de pagar, no lo puedes decir que pasan ocho años o que pasan seis años o cinco o diez años y ya esa ganancia es lícita. Eso va a ser siempre ilícito. Y cuando tú lo descubres, como aparece en este momento, que parece que diera que se está descubriendo, principio de inocencia, eso tiene que verle un juez y un fiscal, genera responsabilidad penal. Y esa responsabilidad penal es imprescriptible. Porque no estamos hablando de retroactividad de la norma. Estamos hablando que se ha descubierto recién un hecho. Y el momento que descubres ese hecho, esa ganancia siguió siendo ilícita. Es como un secuestro. Una persona que está secuestrada, vamos a decir que desde su secuestro, pasan ocho años y prescribió. No es así. Hay delitos que son continuos en el tiempo. Uno de ellos es la legitimación de ganancias ilícitas. Y por eso no hay aplicación de una discusión de retroactividad de la ley o de aplicación de la Constitución de una forma que no corresponde. Hay solamente dos hechos en este momento. El Tribunal Supremo de Justicia de este país ha declarado que en el caso Focas tiene que irse a juicio. Y el segundo hecho. Nuestra Constitución dice que nadie más en este país va a robar dinero de los bolivianos sin derecho a un juicio. Y eso yo creo que debería ser la ganancia más grande de todos los políticos. De todos, incluyendo el señor Doria Medina. ¿Por qué? Porque te permite lavar tu imagen. Te permite lavar tu honor. Y ese último punto es el más importante. Yo te digo, en mi experiencia, en los 17 años de abogado que tengo, todos los clientes que he tenido, inocentes, no me han permitido que presente una excepción de prescripción. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente inocente, con dos dedos de frente, quiere ir a lavar su honor. Usa el juicio para hacerle ver a su país, a su familia, que él no ha cometido el delito. Usar la excepción de prescripción no suele ser el método más idóneo para lavar tu honor. Te deja la duda. ¿Por qué habrá pedido la prescripción? No es lo más idóneo en un político, menos en un político que piensa seguir una carrera de muchos años en el país. Bueno, me tengo que ir a un corte, lamentablemente. Vuelvo contigo, Iván Arias. Volvemos a esta casa no es hotel. Esta noche estamos con Susana Rivera, Iván Arias e Iván Lima. A ver, este bloque lo vamos a dedicar a los gastos reservados. Hemos escuchado toda esta semana hablar del tema de gastos reservados. A ver, para orientar un poquito, ¿qué eran los gastos reservados? Esto era un dinero guardado que los estados reservaban, como dice su nombre, para, por ejemplo, obtener información acerca del narcotráfico, de algún pez gordo, precautelar información estatal, conseguir alguna otra información, siempre en el afán de velar los intereses del estado. Más adelante, el concepto evidentemente se fue distorsionando y los gastos reservados se volvieron una suerte de una chequera ciega de algunos de los gobiernos, ¿no es cierto? Es de ahí que conocemos que ministros que ganaban 10 mil, de pronto el salario vía gastos reservados se aumentaba a 30 mil, o aquellas donaciones que luego eran entendidas por favores políticos, ¿no? Conflictos que eran, digamos, alivianados, ¿no? Vía gastos reservados. Es decir, los gastos reservados se volvieron una suerte de una caja negra de la que no se tenía mayor información y que la que se utilizaba, se sospechaba que se utilizaba para hacer pagos, no siempre lícitos, evidentemente, ¿no? Hubieron una serie de movilizaciones alrededor de la opacidad de los gastos reservados, ¿no? Por más o menos el gobierno de Mesa. Entonces, Carlos Mesa lo que hace es una suerte de reglamentación de los gastos reservados, donde estos gastos debían ser una suerte que aprobados por el contralor de ese momento y posteriormente a ser aprobados, debía ser toda esa documentación quemada, incinerada, cosa que no deje ninguna prueba de qué es lo que ha sucedido con ese dinero, a dónde ha ido a parar. Cabe señalar que el contralor de ese momento, Osvaldo Gutiérrez, es casualmente el contralor, en el que casualmente alguien también del directorio de FOCAS, ¿no? de Fundapro, a esta fundación de la que hablábamos en el anterior bloque. De ahí no es extraño esta defensa masiva que se está dando alrededor de estos distintos temas. A ver, Iván, ¿tú ha sido viceministro? Y con orgullo. Sí, claro. No tengo por qué... No, 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 no te estoy diciendo... Me lo dices como si fuera un pecado. No, 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 de ninguna manera. Has sido viceministro, has estado, pues, involucrado al ser viceministro, evidentemente, en las élites políticas, pues, naturalmente, ¿no?, al ser viceministro. Quiero preguntarte, y de verdad, sin que esto se entienda como si fuera una pregunta, no, pero de verdad lo quiero saber, creo que es necesario conocerlo. Si en tu gestión tuvieras recibido dinero de gastos reservados para hacer algún tipo de transacción, y si no hubiera sucedido esto, ¿cómo? Porque eso supongo que sí era una cosa que se sabía, digamos, dentro del gobierno, o de los gobiernos, ¿no es cierto? ¿Cómo se rendían cuentas alrededor de estos gastos reservados? Primero, tengo que decir, eso de los gastos reservados normalmente se maneja en niveles superiores, y por lo tanto, yo no sé, pero, por ejemplo, el mismo gobierno actual, el mismo gobierno actual emitió el decreto 28.686, señalando, ya no le llamaba gastos reservados, sino se llamaba gastos que permitan atender los asuntos de seguridad del Estado. Es decir, normalmente los gastos reservados, que el gobierno les llamó seguridad para seguridad del Estado, son porque lo manejan determinados ministerios para determinadas cosas en función del Estado. Y eso ocurre en este gobierno, en todos los gobiernos, en todos los países hay cosas, hay dineros que se manejan. Carlos Mesa hizo más bien, antes de que él venga, se manejaba de esto de una manera mucho más arbitraria, ¿no? Y Carlos Mesa le puso un procedimiento, que podemos decir que puede ser perfectible, pero había un procedimiento. Se va a presentar cuentas al contralor. Ese contralor que tú dices, Osvaldo Gutiérrez, era muy contrario a Carlos Mesa, porque fue puesto por un parlamento que él no controlaba, ¿no? Pero puso esa excepción y se quema, como se quema en Alemania, se quema en varios países. Esta es la información que son de sensibilidad del Estado. Pero él le puso esta cosa. Siguiendo esta misma norma, el gobierno actual sacó este decreto, sacó este decreto y dice, señores, ya no se va a llamar gastos de plata, sino se va a llamar gastos de seguridad del Estado. Uno busca, y no hay el decreto que dice que se va a normar, reglamentar, no hay ninguna reglamentación. Hasta ahora. Yo pregunto acá a la diputada, ¿por qué no preguntan dónde están? ¿Dónde están los temas? ¿Dónde está la plata que utiliza el gobierno? Yo te voy a decir, ¿hay temas que utiliza el gobierno para seguridad del Estado? Sí o no. A ver, la señora Jimena, cosa con muy buen criterio y cito, señala algunos gastos que son típicos de gastos reservados. Te voy a decir uno. Señala una, por ejemplo, ¿quién transportó todo el caso Rocia que se montó? ¿Con qué plata se hizo? ¿Con quién transportó al señor en avión desde Buenos Aires a la paz? Al señor Cudelca. ¿Quién? ¿Con qué plata? ¿Él se pagó su pasaje? No. Eso se hizo, él hizo, esos los servicios de seguridad. Todo el sistema de infiltración que hicieron a Santa Cruz con el caso Rocia. ¿Quién pagó? ¿Con plata de algún? No, esos gastos reservados. Luego pago de soborno de 31 mil dólares. Fíjate, se le paga al viejo, al señor Ignacio Villa. Le paga un funcionario del Ministerio de Gobierno. 31 mil, ¿le paga de su bolsillo? No, eso es un gasto reservado. O sea, ¿que este gobierno no tiene gastos reservados? No, pues. Te voy a poner otro caso, pago de buses, vi toallas, masking tape y otros para el transporte forzado de los marchistas de Timnitz, desde Chaparín hasta La Paz. ¿De dónde sale esa plata? ¿Dónde está la rendición de cuentas? Otra verdad, media, mentira. Tres aviones, tres aviones de la FAF fueron enviados a la población de los demás para trasladar a los indígenas. ¿Con qué plata se hizo? No, vos estás volviendo, Iván. Eras de derecha, pero eras un tipo serio. Ex director de fondo indígena, Marco Antonio Aramayo, expresó que se entregó 300 mil volviendo a cinco organizaciones sociales. No degrades el debate de esta mesa a las mentiras. No, no, vos no lo subes tampoco. Entonces, discúlpame, que no hay gastos reservados. O sea, es imposible hablar de que no hay gastos reservados. Es decir, ¿por qué el gobierno no hizo, no reglamentó como mandaba? Yo creo que con muy buen criterio, porque este decreto es de, es más o menos empezando el gobierno. Abril 2006. Abril 2006, con muy buen criterio, dice señores, en un plazo de 60 días, de 30 días, 30 días, se va a sacar una reglamentación. Nunca hemos conocido esa reglamentación. ¿Por qué? Porque el gobierno ha visto otra forma de para qué vamos a complicarnos la vida si podemos hacer y deshacer nosotros a nuestro libre albedrío. Es decir, el decreto de Mesa era muchísimo más avanzado que lo que estamos viviendo ahora. A ver, se habla, Iván no es el primero en hablar del tema de lo de los gastos reservados, también lo ha hecho Carlos Mesa. Quisiera que nos expliques desde el decreto que presenta Iván, si son gastos reservados. Claro, vamos por partes, Susana. Primero, el propio Iván ha reconocido al haber participado en esos gobiernos. Había una partida que manejaban como gastos reservados, que nadie sabía en qué la gastaban, ni para qué era. Incluso, como vos mismo has dicho, Carlos Mesa intentó regular, porque era libre albedrío, y reguló él, el 30 de enero de 2004, en su gestión, Carlos Mesa, con el decreto 27.345, decía que era para conservar y defender el orden interno y la seguridad exterior. Con la intención de transparentar, Carlos Mesa ya decía que los anteriores eran de manejos dudosos, por lo menos, cuando menos. Y el decreto, aquí está el decreto de Carlos Mesa, decía, ¿cómo era el procedimiento de transparentar estos recursos? Artículo 8, decía que los respaldos de gastos en caso de contratación de bienes y servicios, se presentarán facturas cuando corresponda, o sea, no siempre, cuando compraban algo. Y si se trataba de servicios personales, es decir, pagarle a gente, a funcionarios, a servidores, deberán presentar recibos o planillas firmadas. Y el artículo 10 de ese mismo decreto de Carlos Mesa, decía, la documentación presentada, las cuentas, será clasificada como secreta. Los documentos que prueben la erogación serán destruidos o incinerados. O sea, no solamente que disponían como querían, sino que no estaban obligados a pedir factura, que podían pagarle a cualquiera con esta plata, y encima después quemaban las pruebas. Eso era lo que se hacía en la época de Carlos Mesa, y supuestamente este decreto, como la parte considerativa señala, era para darle transparencia, como sería antes cuando acá Iván era viceministro. Pero además, mirá la plata que han gastado con gastos reservados. Esta partida era donde llegaba la plata de USAID, de la embajada norteamericana, la plata que recibían los políticos para pensar como querían, o los medios de comunicación para meter alguna idea. Porque no tenía, no estaba metida en el sigma, no estaba regulada por los procedimientos como es hoy día. En el gobierno de Paz Amora, del 90 al 93, en gastos reservados solamente, se gastaron 167 millones. En el gobierno de Goni, del 94 al 97, el primer gobierno, se gastaron 384 millones solo en esa partida. Repartían platas como querían. Si lo hicieron con focas, que era una plata el crédito, ¿y cómo no iban a hacer con esto que no tenían que rendirle cuenta a nadie? En la época de Banzer, del 94 al 97, se gastaron 541 millones. En el de Tuto, que fue cortito, 2002, 138 millones, se gastó Tuto solito. Y Goni, después, el 2003, 2003, a ver para que nos escuche nuestro pueblo, 2003, febrero negro, 2003, octubre negro, 2003, se gastaron 541 millones en gastos reservados. Esta plata que no le rendían cuenta a nadie. Y ahora nos vienen a hablar de transparencia, de idoneidad. Plata que se hacía lo que querían y que no le avisaban a nadie. Y encima, queriendo mentir y confundir nuevamente. El decreto 28.686 de Evo Morales, los abrogó los gastos reservados, los eliminó, los liquidó. Luego vino la ley 33.91, lo mismo, hace rebajas salariales. Y qué dice esta ley, no decretito, ley, qué dice esta ley. Los gastos específicos de la Administración Central, que antes estaban en esa partida rara, rarísima, que no rendían cuentas a nadie, se pasan a las transferencias corrientes y subsidios. Esta plata está regulada, Iván. Preguntale a tu colega Jimena Costa, cuántas peticiones de informe ha hecho. Cuando van los ministros a la Asamblea, informan hasta cuántas balas han comprado. Ya no van a su amigo Contralor a quemar las pruebas como hacían los de antes. Ya no van a romper y a incinerar papeles. Van y avisan cuántos buses contrataron, cuántos uniformes compraron, cuánta munición compraron. Todo es absolutamente transparente. La plata es transparente, está regulada, está en el SIGMA, hermano boliviano, esto ya es una barbaridad. Yo creo que ante la falta de argumentos, la virulencia, la violencia y la mentira es la que aflora. Yo he sido agredida en este programa por este analista de derecha, que está muy bien que sea de derecha, pero no está bien mentir. Iván, a ver, en Estados Unidos hay un sistema de gastos reservados, ¿no es cierto? Y lo que se hace con estos gastos reservados es, por ser información que los determinados gobiernos consideran sensible, lo que se hace es ponerla en reserva. Entonces, se pone en reserva la información 20 años y luego de los 20 años, una vez pasados estos 20 años, se da a conocer la información. En general, esa vía es el mecanismo por el cual los estados utilizan los gastos reservados, ¿no? Haciendo una rendición que luego pasa a un sistema de reserva. Como lo dice su nombre, 20 años y luego la información se suelta. ¿Qué es lo que pasa en el tema de Bolivia con el tema de una incineración de documentación? O sea, ¿qué significa el hecho de que hay una incineración de documentación? Por ejemplo, si se prueba, no sé, estoy dando una cuestión hipotética, que un ministro, no sé, hipotéticamente hubiera recibido un sobresueldo, ¿no es cierto?, explicado por los gastos reservados, ¿no? ¿Esto tiene algún tipo de normativa legal por detrás o sencillamente el hecho de haber incinerado cualquier tipo de pruebas que existan alrededor de ese dinero que, bueno, nadie sabe al final dónde ha ido a parar, no es cierto? ¿Cómo se opera? A ver. Mira, el problema que tenemos es mundial. La seguridad del Estado no requiere que tengamos de ninguna manera que revelarla en un programa como este. La seguridad del Estado requiere reserva. Ahora, ¿cómo regulas esto? Mediante ley. El tema de los decretos definitivamente no era la posición ideal. Esa palabra quemar, en otros decretos anteriores decía destruir. Me parece que quemar o destruir es lo mismo, así que no he visto ninguna innovación en el decreto que emite Carlos Mesa. El artículo 10 me parece que no tiene un... no es original. En todos los anteriores gobiernos, puedes revisar ocho decretos, se hablaba de destrucción. Y se hablaba de rendirle cuentas al Contralor. Pero, ¿cuál es el principio que tienes en derecho comparado? Que sea seguridad del Estado, que sea un tema del ministro de Gobierno, del ministro de Defensa, que sea un tema de absoluta seguridad del Estado, que tenga una justificación el mantener la reserva, el mantener ese velo frente a la opinión pública. Pero hay un caso concreto, y ya se lo ha mencionado más de una vez. Resulta que en el caso de Lupe Andrade, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparece un pago de 50 mil dólares a doña Lupe Andrade, en la gestión del señor Mesa. ¿Por qué se hizo ese pago? ¿Por qué el canciller Siles pagó 50 mil dólares a la señora Lupe Andrade? Yo no veo que ahí haya seguridad del Estado. No veo que haya reserva. Y es justamente el ejemplo que tú me planteas. Pareciera ser que los gastos reservados no eran sólo para seguridad del Estado. Eran para muchísimas otras cosas más o para evitar la burocracia estatal. Y hay un caso concreto. Hay una prueba presentada ante la Corte Interamericana de un pago de 50 mil dólares que salió de los gastos reservados y no debió haber sido utilizado para ese fin. Y ahora, ¿cómo podríamos investigar ese caso? Si se han quemado todos los recibos. Si ya no hay nada que pueda sustentar una investigación. ¿Cómo podrías construir...? ¿Y el documento que tiene la señora sirve de algo? Sí. Esa prueba. Esa es el punto al que yo voy. Uno de los principios que plantea nuestra Constitución es el de verdad material. Ya tenemos que olvidarnos en el país de los formalismos, de los decretos, de las cartas y de los papeles. Cuando hay un valor justicia por encima de estas situaciones, tenemos que hacer que eso tenga valor. La justicia. Los jueces tienen que hacer que el valor de la verdad esté por encima de todas las formalidades. Lo que te estoy planteando no es que se haga una investigación ni al canciller, ni al presidente, ni a la señora Andrade. Lo que te estoy planteando es que estos velos, a través de decretos, ya no son necesarios con una Constitución tan progresista como la que tenemos. En esta Constitución lo que tenemos es el principio de verdad material. Y tenemos un principio que es aún mayor que el de verdad material, que es el derecho de los ciudadanos al acceso de la tutela judicial efectiva. Todos podemos acudir a un juez y todos podemos defendernos. Y siguiendo un poco la línea del programa que está en tanto nivel de confrontación, Saúl Lara, ministro de Gobierno, yo he tenido el honor de defenderlo en el tema de gastos reservados y ha salido absuelto completamente. Me parece que aquí hay un ejercicio perverso. Cuando no tienes la razón o cuando no quieres trabajar como abogado, lo más fácil es decir que hay politización de la justicia. Y eso es lo que está pasando. Te he dado el nombre de un ministro de gobierno que ha estado involucrado en el caso de gastos reservados y que ha salido con su honor intacto. Que no ha legado prescripción y que lo ha terminado el juicio de una forma correcta, como tiene que hacer todo ciudadano que respeta la justicia. Si vamos a decir que no respetamos a la justicia y que todo está podrido y que todo nos sirve, no estamos haciéndole un favor a la construcción de democracia. Eso habrá pasado antes. Ahora estamos en un reto de construir institucionalidad. Y eso es lo que debería pasar y pasa en el mundo. Buscar la justicia como un valor antes que las formas. Yo, a ver, primero que la diputada Rivera no tiene que aprender a referirse, ¿no? O sea, este es... Tienes que aprender un poquito de compostura porque pareciera que... Yo doy poliviso y puedo acalorarme. Pues está muy bien. Puedo acalorarme, pero nunca te voy a faltar el respeto, Prima. Y esa tu expresión no es buena porque creo que esto lo que es a tu actitud, no solo a mí, sino también a tu partido, porque esta cosa de falta a la polémica les está haciendo mucho daño. Bueno, sobre el otro tema, creo que voy por la línea, ahora sí coincido con Iván, es decir, todos los gobiernos no deberíamos discutir el tema de los gastos reservados. Fíjate, en Perú y en Chile se está armando un tremendo lío por el tema de los abogados que están defendiendo la causa marítima. En el Perú han dicho, señores, un ratito, queremos saber cuánto se pagan esos abogados que se supuestan, de dónde sale la plata y cuánto se les está pagando, o cuánto se les ha pagado, ¿no? Porque ya el caso peruano ha pasado, ¿no? Entonces, en el caso de Chile se está armando un lío tremendo. Si nosotros vamos a empezar con ese tipo de cosas, nos vamos a ser jariquiles. Lo que tiene que haber, y lo que yo reclamo, no estoy diciendo que no haya gastos reservados, porque tiene que haber, porque el Estado tiene que defender, tiene que utilizar. El gran problema es que el gobierno, con buen criterio, a un principio, sacó este decreto, dice, señores, se va a reglamentar, y no se reglamentó. ¿Por qué? Porque entonces empezó a haber el uso arbitrario. Lo que dice la diputada, y lo dijo Quintana, lo dijo Quintana. Quintana señaló que los gastos reservados entre el año 1990 y el año 2005 habían sido de 1.480 millones de bolivianos. Es decir, 250 millones de dólares, más o menos. Entonces, es verdad. Y las libras corroboran lo que está diciendo. Pero yo te voy a decir, ¿por qué el gobierno no reglamentó esto? Porque encontró que tenía otra forma de gastar la plata sin rendir cuentas. El fondo indígena solito significa más que esto, en un fondo. Y yo te voy a empezar a hurgar otros, otros, otros espacios. Porque si no, ¿de dónde justifica el gobierno? Por ejemplo, esta cosa que también declara. Se han llevado policías al viaje que ha hecho el presidente a Nueva York para participar en una reunión con el Financial Times. Se han llevado policías para que jueguen un partido de fútbol. ¿Con qué plata se paga? De Levo Cumple. ¿De Levo Cumple? ¿Quién controla eso? Es decir, lo que pasa es que el gobierno ha empezado a utilizar plata de acá, utilizar plata de allá, utilizar plata de allá. Uy, ya estamos sin agua. Es increíble. Y hay un dirigente de EPSAS que recibe salarios de EPSAS. Ya no necesitas gastos reservados. Y te voy a decir, quizás tienes razón. Antes utilizaba la plata para comprar dirigentes o para... Sí. El gobierno hoy no necesita utilizar esos recursos porque utiliza otras fuentes. Fíjate este caso. No tenemos agua y hay un dirigente. Y esta denuncia salió en agosto. Dirigente vecinal del Alto, afín al más, que recibe 14 mil bolivianos. ¿Para qué necesitas gastos reservados? Si puedes asaltar las instituciones públicas y ponerlas al servicio. Entonces, cuidado. Voy por la línea. Necesitamos gastos reservados. Lo que necesitamos es que se transparence. Y transparentar tampoco es que quiere decir que tiene que ponerlo por todos los medios. Por eso todos los países hacen esta cosa que se llama destruir. ¿Para qué necesitas gastos reservados? A ver, un tema de... Digamos, si estamos hablando de transparentar, ¿cómo... A ver, es que el tema de destruir o de incinerar estos papeles que... Bien, estás dando el ejemplo de la señora Andrade, que se le ha pagado 50 mil dólares a cargo de nadie sabe qué. Porque eso no es seguridad del Estado. 50 mil dólares se le ha pagado a una señora que ha tenido un montón de problemas con la alcaldía de La Paz. ¿A cargo de qué? Pero justamente viene ese punto. Susana, una cosita. Susana primero y luego otro. Yo recuerdo muy bien, he estado en varios medios de comunicación, el señor Canelas que fue ministro de gobierno. Y él decía, sí, habían gastos reservados, habían maletines, se daban maletines a los asambleístas para apurar leyes, a dirigentes, se compraba información. Habían esos sobresueldos que eran las dietas que se les daban por encima del salario reconocido oficialmente a servidores públicos de harto rango. Esa es la irregularidad, Susana. Y eso es lo que nuestro gobierno, con un decreto primero y luego con una ley, eliminó. Eliminó la cuenta que permitía el uso de gastos reservados. Hoy día puede no gustarle al señor Arias que un dirigente trabaje en EPSA y que tenga derecho a ganar un salario. Pero está regulado. Sabe él, sabe él ahí. Susana, en la denuncia sabes cuál es lo que te lo acuerda. La denuncia no es que trabaja, sino que por ser un dirigente le saca plata. No, usted ya se está pasando de la raya. No, no estoy pasando, te estoy aclarando. O sea, ahora resulta que tiene derecho a trabajar el que tiene plata, el que estuvo en gobierno neoliberal y no tiene derecho a trabajar otra persona. No, no, pues ahora todo está regulado, Susana. Eso es lo que estoy diciendo. Esa partida se eliminó. Hoy día hay recursos para seguridad, pero están compartidas partidas presupuestarias que están en la ley financiera, que se sabe cuál es su techo, que se sabe a dónde van a estar destinadas, que la asamblea legislativa fiscaliza. Han hecho una serie de interpelaciones, incluso de peticiones de informe y todos los medios de comunicación se enteran. Esa plata está sometida a auditoría, no como antes, cuando él, señor Arias, era viceministro, y el propio señor Mesa lo reconoce en su decreto, donde él dice para transparentar, apruebo este decreto, pero al mismo tiempo le dice una vez que lo mire el contralor, el contralor de ellos, el contralor de Focas, al que lo premiaron para quemar papeles y que nadie se entere luego de los gastos reservados, estaba en el directorio de Focas. Así trabajaban ellos. ¿De con qué moral vienen a hablar acá? De que no se ha hecho un reglamento. Me tengo que... ¿Con qué moral vienen a hablar acá? Me tengo que ir un corto, se me acabó. ¿Saben qué? Midamos con la misma vara la corrupción en general. Este país necesita seguir profundizando desarrollo, inversiones, agua, y no puede ser que la plata sea desviada, por nadie. Y ahí sí le doy la razón al doctor, al otro doctor. Iván ha sido el pueblo que en la constitución política del Estado puso que nadie le puede robar un peso a este país y que esos delitos no van a prescribir. Y yo le digo, señora, es correcto que usted pague impuestos, que a usted, señores, le descuenten de su salario el impuesto y que Doria Medina estafe a todo mundo para no pagar o que se creen fundaciones fantasmas para beneficiar y pagar favores políticos es una sinvergonzura. Me tengo que ir un corte, Susana. Vuelvo contigo, Iván. Gracias. Volvemos a esta casa, no es hotel. Estamos con Susana Rivera, con Iván Arias y con Iván Lima. Bueno, nos toca hablar del triunfo de Donald Trump. Nos queda un bloque muy cortito que ha estado muy intenso el anterior. A ver, Susana, ¿qué pasa con el sistema electoral de los Estados Unidos? Gana Hillary en votos y va a ser presidente Donald Trump. Bueno, es que hay diferentes sistemas, ¿no? Hay algunos que son nominales, otros son proporcionales, otros son por equilibrio regional. Por ejemplo, Bolivia también tiene un sistema electoral bastante especial con una especie de discriminación positiva para los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen escaños determinados, aunque en número de votos no sean iguales a los de otras circuncripciones, igual tienen un acceso directo a la Cámara. Cada país tiene su propia fórmula, pero yo creo que lo que ha pasado en Estados Unidos, más allá de su sistema electoral, soberanamente ellos han definido que ese es el mecanismo de equilibrio de Estados, es decir, ellos generan equilibrios entre Estados, no importa cuánto sea la suma total de la votación. Yo creo que hay cuestiones de fondo que van mucho más allá de lo que hemos estado recibiendo como análisis, tanto en campaña como después que ha ganado Trump. Creo que ahí a mí me gustaría más entrar a ese análisis y es que han habido ya un periodo largo de presidentes en Estados Unidos, primero Clinton, luego Obama, que no han cuidado a su ciudadanía, que se han dedicado al intervencionismo, a mirar y estar pendientes como pulpos de los demás estados, de países, y han descuidado su economía, han descuidado la salud en su propio país. Entonces, incluso han subestimado a ese adversario que ya tenían adentro, que usó una estrategia de campaña absolutamente polémica, porque de alguna manera tenía que llamar la atención y posicionarse. Creo que vienen momentos muy duros, este señor es muy duro, de más está repetir que preocupa la situación de derechos humanos, de las mujeres, de los grupos vulnerables en Estados Unidos por la radicalidad con la que el señor Trump opina. Pero creo que lo que ha hecho el pueblo de Estados Unidos, el pueblo en sí, ha sido reaccionar a esa desatención interna y, por supuesto, optar entre los dos que tenían, que era casi lo mismo para nosotros, optar por el que le brindaba mayor seguridad interna, a resolver sus problemas internos, no estar siempre pensando... Pareciera que Donald Trump le ha hablado a los estadounidenses y que Hillary le hablaba al mundo, ¿no? Iván, ¿qué desde tu perspectiva? A ver, un señor como Donald Trump que hace declaraciones del tipo vamos a construir un muro en la frontera entre México y los Estados Unidos, que los latinos tendríamos una tendencia natural por el crimen. Bueno, luego las otras declaraciones contra las mujeres, que bueno, todo el mundo ya las conoce y creo que está por demás repetirla. Pero en los Estados Unidos, de ese 100% de una población latina de la que claramente se ha hecho agresiones verbales súper fuertes, como las que acabo de señalar, el 30% haya votado por Donald Trump. ¿Qué significa, Iván? A ver, yo lo que creo es que los populismos, sean de donde sean, tienen las mismas características y no hay que alarmar. Yo no entiendo por qué se alarman tanto si aquí en Bolivia hemos tenido algo parecido. Y te voy a decir las características del populismo. Hay varias, pero te las voy a hacer sumir. Una, buscan enemigos. En los populismos de izquierda, el enemigo quiere que era el imperio, el neoliberalismo, los caras, de todo. Este señor, ¿qué está buscado? ¿Cuáles son los enemigos de Trump? Los mexicanos, los migrantes, los chinos. Pero ese... Primer elemento. O sea, para que veas, no nos alarmemos porque nosotros lo vamos a vivir en otro populismo. Segundo, se victimizan. ¿No ves? No me quieren lo que decía ahorita la diputada con relación a ese señor, como si yo estuviera acusándole del derecho de trabajo. Estoy acusando que hay un señor, más allá de su color de piel, que recibe plata sin trabajar en una institución. Se victimizan. Entonces, por ejemplo, nosotros no me quieren a mí porque soy indígena. Yo no defiendo a ningún corrupto como usted que los clasifica. No me quieren a mí porque soy moreno, decía Chávez. Nosotros los... ¿cómo se llama en Venezuela? No sé cómo se llama. Se victimizan. El mundo no me quiere. Este señor también en su campaña dijo que varias veces lo querían matar. Estaban contra él. Tercero, son egomaniáticos. Es decir, creen que sin ellos el mundo no existe. Que sin ellos el mundo no va. Y ahí tienes tú Ortega, Chávez, que sin no haberse muerto hubiese seguido. Evo Morales que quiere quedarse ad eternum. Es decir, y este señor va a ir. Ahora, ¿cuál es la tragedia? Y en eso tenemos que preocuparnos. Por eso yo he sacado esta fotito, que si tú te fijas, es un montaje, por supuesto, ¿no? Entre el populismo de derecha y el populismo de izquierda. El populismo de izquierda lo hemos vivido nosotros entre el 2000 y el 2005. Y ahora el mundo está empezando a vivir el populismo de derecha. ¿Cuál es la tragedia ahora para nosotros? Que efectivamente no es lo mismo un populismo de izquierda como el nuestro, que podemos cambiar la constitución y el nombre del país de república a Estado y cambiar la constitución. Imagínate Donald Trump cambiando la carta, la declaración de Estados Unidos, su constitución. El peligro de este señor es que efectivamente al tener el poder de una de las potencias más grandes, es tremendamente puguiadoso y coincido con lo que se iba a decir. Es para temer. Porque, en fin de cuentas, lo nuestro es folclórico, ¿no ves? ¿Qué incidencia podemos tener en el mundo? Entonces, ahí es preocupante y las políticas que señala el señor Trump son preocupantes. Es decir, está señalando, por ejemplo, que va a tener una política y ya están trabajando. Eso del muro parece que no es chiste. No, ya ha hablado de un 20% de un impuesto a la remesa. Y ha hablado ya de expulsar a inmigrantes, no ilegales, sino conflictivos. Conflictivos. Está hablando ya de la primera fase de 3 millones. Hay problemas que nos van a afectar y hay que preocupar. Entonces, yo creo que los gobiernos del populismo de izquierda, porque es la otra cosa, si bien aquí he puesto que se besan, pero en el fondo se tienen total, son totalmente discuerdos. Y yo creo que mucha gente del MAS entiende así, pero por favor que no hagan el ridículo. O sea, por favor, señora diputada, yo le pido que usted llame la atención. Pero no puede ser que una bancada, mande una la bancada, una por la bancada, además uno dice, mande una carta a Trump por un acto que han hecho en la embajada americana, diciéndole, ¿sabe qué? Le vamos a avisar una especie de chismosos. Y yo me imagino que tienen que preocuparse. Yo creo que los populismos de izquierda, así como el neoliberalismo puso sus barbas en remojo entre el año 2000 y el 2015, ¿te acuerdas que había toda una visión? Yo creo que el populismo de izquierda, que está todavía vigente en algunos, tiene que poner sus barbas en remojo también y tienen que ubicarse que hay un nuevo contexto. Ahora, a mí me preocupa que no es solamente este fenómeno en Estados Unidos, es prontamente en Francia, Le Pen, para decir que va a ganar. Es decir, hay una corriente que debe preocuparnos y ver los impactos que va a tener para nuestro país. Termino acá. Es una de las cosas que se ha revisado el plan económico de Trump. Fíjate las cosas. Este señor va a hacer una de las cosas y puede hasta ser beneficioso para nosotros. No quiere incentivar todas aquellas energías alternativas. Es decir, el gas de tracking, que es lo que posibilitó que Estados Unidos casi sea autosuficiente, ese señor le va a cortar las subvenciones, le va a quitar el apoyo y entonces va a volver el mercado del petróleo, el mercado de los fósiles a mantener. Porque su sazonamiento es muy sencillo. Eso es mucha inversión y nosotros tenemos mucho petróleo y podemos seguir sacándolo. Entonces, pareciera que más bien el precio del petróleo va a tender a subir hacia arriba y eso va a tener un efecto también beneficioso, al final de cuentas, para nuestra economía. Pero en general, creo que se abre un nuevo proceso para el mundo y para el país. A ver, Donald Trump tiene la ventaja que tienen los senadores, la mayoría en senadores y mayoría también en representantes, que vendrían a ser una suerte de los diputados. Pero ya el líder, uno de los líderes dentro de las senaturías, que es Ted Cruz, pues ha marcado una línea de distancia clarísima con Donald Trump en la campaña, lo hemos visto todo. Esto podría llevar, Iván, a que pueda suceder algo parecido de lo que sucedió en Brasil. Digamos que si Donald Trump avanza demasiado en aquello que nosotros conocemos como el establishment y el establishment no estaría de acuerdo, ¿podría suceder un impeachment? La Constitución americana dice que necesitas dos tercios de votos, pero tienes que tomar en... y es muy difícil lograr eso en una democracia. Siempre es difícil, salvo en este momento de la historia del país, que deberíamos aprovechar para hacer muchos cambios estructurales. Pero entrando a tu pregunta, esos dos tercios de votos significan que los demócratas son un porcentaje importante y existe un grupo de republicanos que está descontento. Definitivamente un impeachment en estas circunstancias con un presidente que se ha peleado con el partido republicano no es una opción descabellada. Más bien le permitiría al partido republicano establecer una nueva lógica frente a sus electores. Lo que sí me parece que es que va a cambiar el mundo, al menos en la parte jurídica y en la parte jurisprudencial que marca línea en la Corte Suprema Americana, es el nuevo ministro de la Corte Suprema. No lo va a poder nombrar Obama, lo va a nombrar Trump y definitivamente va a ser una persona que tenga un viso más conservador. Muchos de los temas que hemos debatido en tu programa, como el matrimonio homosexual o el aborto, van a tener cambios sustanciales en la Corte Suprema Americana porque ya el empate que estaban en este momento se va a desequilibrar por una posición más, si quieres, derecha o más formal. Pero yo creo que hay un tema importante que hoy día, lo dijo Trump en estos momentos, está volviendo pública su entrevista. Mantiene la lógica de expulsar a los mexicanos y a los bolivianos también porque está queriendo expulsar a todos los latinos que están trabajando allá. Imagínate que si se respetara sus cifras, 11 millones que quiere expulsar, que quiere deportar, serían 15 mil personas que saldrían todos los días de Estados Unidos. Pero eso tiene un impacto mucho mayor. Hoy día dijo que los 3 millones de personas que tienen un antecedente delictivo, así sea una falta de tránsito, vuelven a sus países. Eso lo hizo Reagan ya en el 84. Sacó a todos los salvadoreños de Los Ángeles para las Olimpiadas y creó todo el fenómeno de las maras. Porque creó un vínculo entre los dos países, generó narcotráfico, generó un desastre para ese país. Entonces, lo que has planteado es una realidad concreta. No le va a decir a México, paguen, aquí está la factura del muro. Lo que va a hacer es las remesas. Las remesas con las que viven nuestros países son realmente significativas. En este momento, el sistema financiero de remesas es un asalto a mano armada. Y con las políticas que va a plantear Trump, probablemente pasemos a lo que está pasando, por ejemplo, con Venezuela, que si quisieras mandar mañana 100 dólares a Venezuela, le va a llegar a ese señor 10 dólares. Entonces, ¿a qué estamos jugando? A que este señor, además de expulsar a los latinos, que muchos van a ser bolivianos, lo que va a hacer es generar un sistema financiero que nos va a dañar económicamente. Yo creo que, como lo has planteado acá, estamos en un momento de inflexión en el que ya las peleas, las peleas que se están dando constantemente requieren un cambio generacional, requieren una nueva visión y de que dejemos de ver todo bipolar o con dos opciones cerradas. Hay opciones nuevas. Y creo que ese es el camino que deberían seguir en Estados Unidos y acá también. Me tengo que ir a un corte que esté en esta casa de nuestro hotel. Volviendo a esta casa de nuestro hotel y es un cierre súper chiquitito, Iván, para despedirnos. Tienes 30 segundos porque arriba nos van a cortar. No, agradecerte por la invitación. Me encanta que haya este tipo de programas. El debate público de ideas es lo más importante. Cerrando la idea principal, crean un poquito más en la justicia. Yo creo que el país necesita creer en sus instituciones. Al año tenemos elecciones judiciales. Los que no quieran o quieran tienen que participar y tenemos que volver a debatir esto. Ojalá que podamos hablar algún momento a futuro de la justicia. Vamos a hablar sobre el tema. Que se investigue todo. Yo creo que es correcto que se investigue todo. Pero que empiecen por casa. Porque tienen más de 33 casos, empezando por los 33 camiones. Y creo que es importante que se investigue todo. Pero solo mirar a un lado no sirve. En cuanto al contexto internacional, es el fin del populismo de izquierda y empieza un populismo de derecha. Pero ambos populismos, ¿qué nos enseñan? Que el no preocuparnos de la gente marginada hace que emerjan estos liderazgos demagógicos, estos liderazgos que rompen institucionalidad. Es decir, creo que por lo tanto el mensaje es muy fuerte. ¿Qué estamos haciendo mal para que surjan este tipo de populismos que no llevan a buen puerto a ningún país? Gracias. Susana. 30 segundos. Gracias, Susana. Gracias por compartir. Ha sido bastante tenso el debate, como ustedes han presenciado. Pero la diferencia entre Iván y yo o su partido, que ya no existe, y el nuestro, es que nosotros no encubrimos a nadie. Tenemos compañeros, tenemos exministra que está detenida asumiendo su defensa en la justicia como corresponde. Nadie debe robarle a este país un solo boliviano. Nadie debe tener gastos reservados para después quemar las pruebas sin que sepamos que hicieron la plata. Con todo ese dinero se pudieron construir todas las carreteras que hoy día hay, todos los programas de riego que hoy día hay y todos los problemas de agua que hoy día hay. Hay un problema muy concretito en La Paz. Le pido a través de este medio al alcalde que declare emergencia. Creo que todos y todas debemos movilizar recursos y acciones para que la gente no sufra. Ese siempre es el sentimiento del MAS, procurar que la gente no sufra. Así que corruptos a la cárcel, corruptos que le robaron a su país a que devuelvan. Aquí no hay delincuentes de cuello blanco y grises, amarillos, nada. La delincuencia a través de la corrupción no se perdona, no importa el color que tenga el ciudadano. Gracias, Susana. Me tengo que ir. Gracias a los Ivanes. Iván Lima, Iván Arias. Gracias a las Susanas. Por haber estado ustedes conmigo esta noche, muchísimas gracias. Realmente el tema de La Paz lo estamos sufriendo en una parte de la ciudad, es un tema metropolitano. Hay la necesidad de que se vea el tema desde todos los municipios que están involucrados, también la gobernación. No solamente es un tema nacional, es un tema en el que están involucrados de todos. Tenemos ahora el tema de la represa Jampaturi. Falta hacer otras represas más, hay la necesidad de la inversión, porque lo más difícil en el tema agua es el tema de encontrar las vertientes. En el segundo tema, nadie puede ser alguien en nuestra comunidad si no paga los impuestos. El otro tema, el tercer tema, tampoco puede ser alguien en la comunidad si se oculta información. La información es a la que tenemos que acceder todos. La información debe ser transparente. Como programa, como medio de comunicación, buscamos transparencia en la información. Conmigo hasta el siguiente domingo. Quédese en Deporte Total. Perdón Toto por los minutitos que te he robado. Muy buenas noches. Esta casa no es hotel.